Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán, hermanos, hermanas, he tenido que tomar el tiempo necesario para poder hablarle acerca de este tema. Un tema que ha sido presentado negativamente, se trata del trabajo, de la acción de la mujer en la congregación cristiana. Claramente dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Quiere decir, la mujer dentro de la comunidad cristiana aprenda en silencio. Con ello está mostrando estar sujeta al hombre. Y la palabra sujeción no es lo mismo que esclavitud. Se ha presentado esta palabra, sujeción, a manera que la mujer responda, que la mujer reniegue. Le han presentado esta palabra a la mujer, como si se tratara de esclavitud. Pero la sujeción trae honra consigo. El hablar de sujeción es hablar de la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. En el verso 12 dice, Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Quiero decirles, yo no tengo nada que juzgar a las demás congregaciones. No tengo nada que decir, pero sí tengo mucho que responder delante de Dios, de los que estamos en esta congregación. Quiero decirles, cada líder espiritual, un día tiene que llegar delante de Dios y tiene que rendir cuentas de todo lo que haya enseñado en esta tierra. Una de las grandes necesidades que hay en estos días, es que el pueblo del Señor sea firme. Que el pueblo del Señor tenga raíces profundas. Uno de los más grandes problemas que vemos en muchas congregaciones en estos días, son problemas en el hogar, rebeldía en ocasiones desde la cabeza de la congregación, porque la misma esposa del pastor no se somete. En ocasiones el pastor edifica y la esposa derrumba. Hay mujeres, esposas de ministros, esposas de pastores, que son tan celosas, que no puede una mujer acercarse a pedirle consejo al esposo, porque ya se está muriendo de celos. ¿Qué clase de ministerio es ese? ¿Qué clase de ministro es ese hombre, el cual tiene estorbo por causa de la mujer, y que quisiera que nadie se acercara de las mujeres a pedirle consejo? Porque tendría que mirar a ver si su esposa no le está viendo. Esas parejas mejor deberían de dejar el ministerio, porque no sirven para hacer su trabajo. Ahora, ¿dónde está la raíz de todo esto? En que en primer lugar el hombre no se ha puesto en su lugar como siervo de Dios y le ha mostrado a aquella mujer que es serio delante de Dios y que en sus tratos no tiene nada que la mujer tenga que decir de él. En ocasiones la mujer tiene razón, porque el hombre se le van los ojos en las mujeres. Pero quiero decirle, todo tiene un punto de partida. Así es que quiero decirle, cada uno tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hagamos en esta tierra. Quiero yo decirle aquí, ¿cuántas mujeres en esta congregación le han pedido a Dios que les muestre cuál es su voluntad? ¿Qué poquitas? ¿Cuántas mujeres en esta congregación le han pedido a Dios que les muestre cuál es su voluntad? Hermana, escuche, aquí está lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere de usted. Es una bendición el saber qué es lo que Dios quiere de mí. Es una bendición grande el descubrir cuál es la voluntad de Dios. Una cosa he aprendido yo, es a ver lo que está establecido en la palabra. Y de ahí no me importa lo que diga el reverendo fulano de tal o el ministro fulano de tal o el evangelista fulano de tal. Porque ninguno de ellos van a estar junto a mí el día que yo llegue delante del Señor. Yo no tengo un supervisor detrás de mí que me ande revisando y que me ande investigando. Pero hay un Dios que me está mirando constantemente y a Él tengo que darle cuentas un día de estos. Hermana, usted que está aquí, mujer de Dios, quiero decir, una de las virtudes más grandes que nosotros debemos de descubrir en nosotros es la humildad. porque la humildad es una virtud a la cual no puede derrumbar ni el hambre, ni la crítica, ni la prueba, ni la lucha, ni la tribulación, porque esa persona que se ha humillado delante de su Señor está capacitada para soportar todo lo que venga. Así es que si usted pidió qué es lo que Dios quiere para usted por la palabra de Él, usted lo va a descubrir. San Pablo dice, yo creo que San Pablo es un siervo de Dios. San Pablo dice, Primera de Timoteo 2.11 La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No dice la mujer del Medio Oriente, no dice la mujer de América Latina, no dice la mujer de la India, no dice la mujer de hace dos mil años, no dice la mujer de ahora. Simplemente la mujer en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Que si nosotros queremos arreglarle a la Biblia, al fin que nadie dice nada, pero no es así, tenemos que decir la verdad. Verso 12 Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice la mujer cristiana, porque se está dirigiendo a la mujer que ha creído en Cristo Jesús, porque se envía esta carta a la iglesia en Éfeso y dice la mujer, por supuesto cristiana, aprenda. Quiere decir, venga y aprenda. No le permito enseñar a la mujer, sino que ella aprenda y que esté en silencio. No quiere decir que no hable, sino que aprenda con reverencia. Aquí vemos lo positivo y lo negativo. Lo positivo para la mujer es que la mujer no ponga su mirada en llegar a enseñar al hombre, porque cuando alguien enseña tiene que tomar autoridad sobre quien enseña y Dios no permite que la mujer tome autoridad sobre el hombre. Ahí lo dice en el verso 13 Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí está una razón. Dice Dios, no permito porque hay un orden. Yo creé al hombre, de ahí del hombre le formé a su mujer para que fuera su ayuda idónea. No le formé a su mujer para que fuera su guía, sino para que fuera su ayuda. Muchas mujeres se han dejado engañar por el diablo, por ese espíritu de liberación femenina que hay, ese espíritu de emancipación, de querer quitarse el yugo que Dios le ha puesto, de querer rebelarse al orden de Dios. Pero quiero decirle que en el pueblo de Dios está más poderoso el Espíritu Santo que el espíritu de engaño, que el espíritu de error, porque el Espíritu Santo ministra, el Espíritu Santo trae convicción a la mujer y le enseña cuál es su lugar. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón, con todo su corazón. hermanas, escuchen la palabra de Dios, vean solamente una cosa, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? No vea usted qué es lo que yo puedo hacer y dónde puedo yo acomodarme. Mire, aún hay muchos hombres que quieren predicar la palabra de Dios y de los que predicamos la palabra de Dios, un 5% de los que se lanzan a hacer ese trabajo son los que realmente tienen testimonio de que Dios respalda. El resto por ahí andan batallando y son varones. ¿Cuánto más va a batallar la mujer? Tengamos en cuenta que esta es la voluntad de Dios. Dios da las razones por las cuales no permite que la mujer enseñe porque tiene que guiar al hombre y dice no le permito porque Adán fue formado primero y después Eva. Verso 14 Y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Lo positivo para la mujer es que aprenda. Lo negativo para la mujer de parte de Dios es que enseñe al hombre. Ahora aquí estamos descubriendo lo que Dios quiere para la mujer en la congregación cristiana. en la comunidad cristiana esto no quiere decir que la mujer no pueda llevarle el mensaje al hombre que no conoce de la palabra de Dios porque no lo está guiando sino que le está llevando el mensaje las buenas nuevas de salvación le está testificando de quien le salvó y como le salvó y lo trae a la iglesia donde se le imparte la enseñanza por hombres que Dios ha preparado para hacer ese trabajo. Muchas veces se dice las mujeres entonces las inutilizan nadie las inutiliza se va a dar cuenta la mujer cuánto trabajo tiene y cómo todavía no ha comenzado a hacerlo en esta iglesia y cuando comience a hacerlo usted va a ver una multitud de gente en esta iglesia que usted no la va a poder contar porque vamos a entrar en el orden de Dios y Dios va a dar testimonio que cuando todo se hace en su orden hay cien veces más el respaldo de parte de Él aquí vemos lo negativo y lo positivo para la mujer lo positivo es que la mujer aprenda lo negativo es que la mujer enseñe así es que aquí vamos a ver ahora qué es lo que la mujer puede hacer dentro de la congregación cristiana cuántas mujeres quieren descubrir lo que pueden hacer pero lo van a hacer de nada sirve descubrirlo si no lo vamos a hacer con esto le doy testimonio si a mí me llaman las mujeres y me dicen hermano rodríguez yo quiero que venga y nos ayude a limpiar el piso de todo corazón vengo y les ayudo a limpiar el piso o sea que yo quiero ponerme como siervo donde sea necesario para que se den cuenta que yo no estoy buscando un lugar especial en un lugar me puso Dios y le doy gracias a Él hermanas escuchen lo que ustedes pueden hacer y por favor háganlo háganlo porque ahí va a estar el crecimiento espiritual suyo y va a estar el crecimiento de la iglesia también una pregunta que quiero hacer conoce usted las necesidades de las mujeres que llegan a esta iglesia no las conoce y miren le voy a probar algo por el Espíritu de Dios aquí hay mujeres que han venido de visita y vienen con necesidades morales y espirituales grandes pero grandes y vienen esperando que Dios haga algo en sus vidas déjeme decirle aquí no vemos a Dios se siente el Señor pero Dios se manifiesta a través de sus hijos y Dios quiere hacer el trabajo a través de sus hijos y de sus hijas y aquí hay mujeres en esta noche que han venido con cargas terribles un hombre no puede acercarse y abrazar a esa mujer y decirle hermanita que le pasa y yo le voy a pedir a esas mujeres que vienen de visita que no son de esta iglesia y que traen cargas grandes porque aquí las hay y el Señor me lo enseña que se pongan de pie ahí donde están mujer tú que traes esas cargas grandes y que vienes de visita en esta noche ponte de pie no te dé vergüenza ponte de pie yo sé que hay allá están ahí 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 está ahí está ahí está otra mujer no puede ir a nosotros así hermanas que están aquí un hombre no puede ir a abrazar a esas mujeres esas mujeres vienen puede sentarse hermanita esas mujeres vienen porque traen una gran necesidad ahí adentro y puede haber mujeres aquí que le están clamando a Dios Señor úsame yo quiero predicar tu palabra inclusive quisiera predicar la palabra de detrás del púlpito hermanos el púlpito puede ser el último lugar yo predico más cuando estoy a la puerta recibiéndole a usted y saludándole y diciendo Dios le bendiga, le queríamos ver saludándole a sus hijos porque en sus hijos se va a quedar un grato recuerdo se va a quedar la imagen de aquel líder que cuando él venía a la iglesia no le decía quítate muchachos de estorbas sino que llegaba y lo acariciaba y le saludaba y eso se le queda grabado en su mente y en su corazón yo predico más cuando hago eso predico más cuando hablo con usted hermana escúcheme por favor usted que quiere ser útil en la obra del Señor el púlpito sería el último lugar ahí hay mujeres esas mujeres levantaron traen unas cargas grandes y quien las va a administrar usted que es mujer que siente como mujer y que puede comunicarse con una mujer puede ver y decir a esta mujer yo no la había visto vengo y le saludo y le digo como está no la había visto y si le dice perdone hermanita aquí me congrego ay hermanita perdóneme son tantas las hermanas pero ahora ya sé que usted se congrega aquí y veo otra y me voy con aquella otra y por ahí el Señor me va a tener una mujer con necesidad esas mujeres que están ahí han venido con una gran necesidad esperando que Dios responda Dios no le va a hablar audiblemente Dios no va a venir y le va a decir hija que te pasa porque Dios tiene instrumentos en esta tierra Dios tiene mujeres en esta congregación que un día tuvieron un problema terrible y alguien se acercó a ustedes y les ministró con la palabra del Señor y se acercó y le dio ánimo y oró por usted y con usted y ahí derramó su alma el hombre y la mujer no necesitan mucho solo una palabrita de ánimo en ocasiones solamente quieren que alguien les escuche a veces lamentablemente tienen que ir a contarle al vecino que no conoce de Dios después que le han platicado de las cosas de Dios y a veces el vecino o la vecina en lugar de darles una palabra de aliento le dice no me hablabas tanto de Dios entonces de que sirve tu Dios pero que no tiene hermanas en la iglesia no hay mujeres en la iglesia que se preocupen por ella me estás entendiendo hermana quieres trabajar para el Señor en esta congregación yo sé que no hay mujeres que buscan guiar al hombre porque han sido enseñadas a que el hombre es a quien Dios puso como cabeza yo sé que no buscan eso pero si hermanas busquen lo otro yo sé que no buscan guiar al hombre porque han sido enseñadas a que tomen su lugar de acuerdo al orden establecido por Dios Dios Cristo el hombre y la mujer pero mujer busca el otro lado toma tu responsabilidad cada noche hay personas yo puedo llamar esas mujeres y orar por ellas y ministrarlas pero yo no puedo acercarme de la manera como tu mujer te puedes acercar los ministros no pueden acercarse de esa manera pero tú si te puedes acercar conoces la necesidad de cada persona alguien puede decir tengo que conocerla claro porque dice vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz de este mundo de manera que si viene alguien necesitado ya es ganancia ¿por qué? porque no tienes que ir a buscar esa mujer afuera para administrarle de Dios sino que Dios te la traga aquí directamente ¿quieres que te pruebe algo más mujer de Dios? yo le voy a pedir a esa mujer que tiene con una carga grande que se ponga de pie y que una mujer que ama a Dios se vaya con ella allá abajo y ore con ella y la ministre y al rato me la trae completamente bien hermanos hermanas la mujer tiene un lugar especial en la congregación la mujer hace un trabajo que el hombre no lo puede hacer yo oro por una mujer que bendición que ya llevan esa mujer ahí hay otra mujer que tiene problemas a ver levante su mano allá está a ver vaya llévese esas mujeres allá una mujer con una mujer y van allá y la van a administrar que la mujer no puede hacer nada ¿quién dijo eso? lo que Dios no quiere es que se esté peleando la congregación por un solo lugar Dios quiere que cada uno haga su trabajo y usted se va a dar cuenta como esas mujeres van a venir y van a testificar allá hay otra mujer y necesita otra mujer de Dios mire que precioso allá está una mujer allá está llévatela y enséñale lo que Dios ha hecho contigo hermanos hermanas Dios quiere hacer algo especial ahora ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿por qué le estoy diciendo esto? quiero decirle escúcheme bien yo estaba recién convertido y siempre estaba a la puerta usted nunca me ve sentado acá siempre me ve a la puerta o me ve atendiendo a la gente en consejería pero yo siempre estaba a la entrada de la puerta y yo sabía los que eran miembros y los que no eran miembros llegaba uno que no era miembro un varón y este es el trabajo para los varones también ahí van a comenzar a que Dios los vea interesados en su obra y estaba yo a la entrada de la puerta y le decía al varón que llegaba Dios le bendiga como está como se dio cuenta de este lugar quien le trajo y cuando él era nuevo comenzaba a hablar con él y me daba cuenta de su necesidad y le decía venga vamos a sentarnos acá no traía biblia yo traigo mi biblia le voy a decir donde usted va a leer siéntese aquí hermanos y le estaba explicando lo que estaba diciendo el pastor en lo que él no entendía y llegado el momento de que el pastor hacía la invitación al altar yo no le decía vaya y entreguele la vida al señor no dice la biblia que llevemos las víctimas a atarlas a los cuernos del altar le decía vengase vamos adelante para que Dios nos bendiga vengase vamos a orar para que Dios nos bendiga y llegaba y me indicaba junto con él y lo abrazaba y le decía vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude y comenzaba yo a orar y le decía Dios mío aquí estamos en esta noche hemos escuchado tu palabra hemos reconocido que somos pecadores señor usted me puede decir hermano pero que usted no era cristiano claro que era cristiano pero yo no iba a decir señor aquí está este pecador bendice a este miserable yo no iba a decir eso los profetas siempre decían de nosotros es la confusión de rostro señor tú eres justo pero nosotros somos falsos aunque el profeta era un hombre dedicado a Dios y yo estaba orando con ese varón ahí y a veces que ellos no querían hablar y de pronto al escucharme que yo estaba clamando como que decían que tanto le importa esta es mi vida y de pronto comenzaba a sentir yo que gemían y comenzaban a gemir a gemir al rato quedaban ahí derramando su alma me levantaban y sacudía las manos decía señor ahí tienes otro ahí tienes otro hay predicadores ahora que no me quieren ver porque me salí de su iglesia pero jamás podrán olvidar que cuando éramos nuevos en el señor los abrazaba y los llevaba muchos de ellos cayeron hablando en otras lenguas no porque yo se los daba pero porque estaba ahí con ellos animándoles y pidiendo a Dios una bendición no hay cosa más hermosa que poder acercarse a alguien y poder hacer sentir que ahí estamos que no está solo uno a veces como creyente viene a la iglesia y trae unas cargas tremendas y espera que alguien le diga una palabra de ánimo y llega y todos cantan alegres y todos tiemblan pero no hay alguien que venga y le diga hermano que te pasa hermano porque estás triste te sucede algo te puedo ayudar en algo eso es lo que nosotros necesitamos el tener esa comunicación y aquí hay trabajo para usted y para mí hay un trabajo para la mujer que la mujer no lo ha hecho ¿cuántas mujeres hay en esta congregación? levanten su mano todas las mujeres ¿cuántas quieren que Dios les use? puede bajar su mano hermana ¿sabes quien no vino a la iglesia? en dos días atrás tú puedes decir hermano yo aquí estuve en la iglesia toda esta semana me he gozado me he alimentado espiritualmente si quieres que te muestre otra cosa aquí hay mujeres que en estos días no venían porque tenían problemas espirituales y no había una hermana que se acercara a ellas y que estuvieron a punto de ya no volver jamás a la iglesia y no había una mujer para animarles y después al verle que se aleja y que ya anda en otro ambiente es más fácil para nosotros criticarles y juzgarles pero no les ayudamos aquí hay mujeres que si tienen ese valor que estaban tan débiles espiritualmente que ya no pensaban venir póngase de pie una nada más aquí hay mujeres solo para que el Señor compruebe usted tenía problemas espirituales y nadie le llamó nadie le llamó y ella tenía problemas tenía necesidad por alguna razón no vino otra mujer de acá también tenía problemas y los tienen todavía conozco a alguien que no se levanta porque le da pena pero muchas mujeres no supieron que esa mujer no había venido a la iglesia y que bien podía quedarse sin la comunión con Dios pero no había quien le llamara no había quien le visitara hermanas que hermoso sería que se reunieran todas las hermanas y dijeran hermana vamos a tomarnos la responsabilidad y vamos a hacer y vamos a hacer números del 1 al 100 y vamos a hacer 10 números del número 1 10 números del número 2 y a la mujer que te acerques tú y tenga problemas dale tu numerito y dile y dile que le vas a estar llamando y que te vas a encargar de comunicarte con ella y si tiene problemas tú te encargarás hasta de decirle al pastor y si alguien de las otras hermanas llega a ella dile que aquí tienes ya el numerito que ya alguien se acercó a ti y así cubrimos todas las mujeres y hace que yo tengo 10 con el número 1 y mi hermana tiene 10 con el número 2 y la que no tenga número la descubrimos que no trae número aquí y entonces nos ponemos a sus órdenes y le decimos que queremos atenderla hermanas muchas mujeres tienen problemas y no vienen y entre más crece la congregación más grandes son los problemas más gente mucha gente puede venir estar unos días e irse de paso escuchen hermanos por favor el pastor no hace todo el trabajo el pastor no puede hacer todo el trabajo para eso Dios levanta la Biblia dice bien claramente Efesios 4 11 y 12 que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo para la perfección de los santos para que los santos se encarguen de la obra del ministerio no es el pastor el que va a ver a cada persona los santos se capacitan se llenan de la palabra de Dios se llenan de Dios para que hagan el trabajo del ministerio cada uno va a decir hermano déjenme a mí este trabajo permítame ayudarle aquí permítame ayudarle allá y aquí hay mujeres que tienen esa necesidad dígame una cosa de las mujeres que están aquí habrá una mujer que tiene debilidad espiritual y le gustaría que una hermana entregada a Dios le llamara telefónicamente cuando no le viera en la iglesia levante su mano ahí está una ella allá está otra allá hay otra más allá hay otra más allá hay otra más que le gustaría que una hermana tuviera su teléfono y que cuando ella no viniera a la iglesia le llamara allá hay otra mujer mire que cuando ella no viniera a la iglesia le llamara y le dijera hermanita porque no ha venido hermana estoy triste estoy desanimada mire hermanita aunque sea por teléfono vamos a orar y verá como el Señor le va a levantar o permítame puedo ir voy a su casa y vamos a orar ahí el Señor le va a levantar hermanas hay mucho trabajo que las mujeres no hacen quiero decirle que en muchas iglesias las mujeres están peleando el lugar del púlpito cuando no hacen su trabajo cuando no hacen lo que les corresponde porque una mujer puede llegar a la casa de otra mujer a cualquier hora y si el esposo viene y encuentra aquella mujer no va a pensar otra cosa pero no puede venir y encontrar un hombre ahí en su casa pero la mujer si puede ir a cualquier hora estamos entendiendo hasta ahí entonces recuerde esas mujeres que tienen deseos que alguien les llame que alguien se comunique al final déjeme su número y se lo voy a asignar a una hermana que ame la obra del Señor gloria a Dios hermanas la mujer puede hacer muchas cosas por ejemplo en esta congregación hay muchas mujeres cada mujer está en la libertad nada más manténganos informados pero está en la libertad de hacer un grupo de oración cada hermana y decir hermano el grupo número uno nos vamos a reunir a las doce del mediodía a orar en la iglesia porque todas estas mujeres pueden estar a las doce el grupo número ochocientos veinticinco se va a reunir a las tres de la tarde y yo le hacemos tener las veinticuatro horas oración constante de mujeres ¿cuánto trabajo puede hacer la mujer? mucho trabajo por ejemplo cuando nosotros estamos orando por la gente la mujer puede venir y decir hermano rodríguez yo quisiera ayudarles a orar aquí que pueda ser muy fácil cuando usted vea que nos vamos a acercar a una mujer para orar usted venga acérquese a ella porque hay ocasiones que la mujer viene y me dice hermano rodríguez yo tengo un dolor en mi estómago yo quisiera cuando es un varón vengo y le pongo mi mano en el estómago y reprendo aquella enfermedad pero a una mujer no puedo venir a ponerle mi mano en el estómago pero para ello están las mujeres que ayudan ahí esa mujer vengo y le digo hermanita póngale la mano en el estómago que yo voy a reprender esa enfermedad y el señor va a usar la oración y a través de su mano va a fluir virtud y esta mujer va a ser sana porque ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios den un aplauso al rey con todos con nosotros hermanos ha habido ocasiones que yo estoy orando por una mujer y posiblemente usted me ha visto que estoy buscando para todos lados no estoy buscando a ver si no me ve el marido estoy buscando una mujer que venga a ayudarme a orar porque no veo una mujer entre tantas que hay cuando necesitamos que la mujer venga y nos ayude a ministrar no viene a imponerle manos sobre la cabeza pero puede venir y poner sus manos en su espalda en su cintura o en su vientre y decir señor sana mi hermana es su oración es su fe la que va a ser escuchada delante de Dios hay muchos trabajos que tiene que hacer por supuesto que todo tiene un orden diga hermano yo quisiera trabajar en esa área ya sabemos que usted va a estar trabajando y en ese orden usted va a poder estar desempeñando algo que el señor va a estar obrando a través de usted otra de las cosas en una iglesia en un santuario en un edificio dígame usted no será importante no será más hermoso que se pase la mano de una mujer por las ventanas no será más hermoso que pase la mano de la mujer en los muebles del altar no será más hermoso que venga la mujer y limpie como ella es de curiosa de especial para hacer el trabajo del hogar sin embargo en ocasiones la mano del hombre tiene que pasarse porque no hay una mujer que venga a limpiar el santuario hermanas ese lugar dedicado a Dios donde se manifiesta la gloria del señor donde derramamos nuestra alma y no hay mujeres en ocasiones hay que buscarlas hay que pagarle a alguien cuando nosotros mi esposa y yo éramos recién convertidos a veces no quiero decir esto porque van a decir el hermano Rodríguez está como los papás cuando hablan con los hijos cuando yo tenía tu edad yo hacía esto hermanos pero cuando en la iglesia había necesidad una vez le dijimos al pastor nos puede conceder el privilegio de limpiar la iglesia toda la iglesia tenía fombra y mis hijos tenían cuatro años los jóvenes ahora y teníamos una pequeñita y nos llevábamos ese corralito de plástico que les tiene uno y la metíamos ahí y a los pequeñitos levantando papelitos y limpiando con un trapito ahí y nosotros cantando alabanzas en el lugar donde se mueve la gloria de Dios cantando alabanzas y limpiando sintiendo que era un privilegio limpiar el lugar donde se reúnen los santos a donar a Dios hermanos eso se ha perdido en estos días prefieren mejor que le paguen a una persona que vive de eso a que las manos de los santos se muevan en ese lugar y que fuéramos celosos y dijéramos que no toque nadie más sino nosotros conozco una organización que hace sus iglesias y no quieren que un ingeniero venga y tiene que ser un convertido no quieren que un carpintero que no conoce a Dios venga a golpear esas tablas no quieren que venga un arbañil que no conoce a Dios tiene que ser uno de los que se reúnen ahí y ellos mismos hacen todo el trabajo y ellos se gozan porque sus manos lo han hecho hermanas que precioso es que así como en el tiempo antiguo haya mujeres en el templo velando mujeres que estén ahí a todas horas varones que estén a todas horas quiero decirle que en estos días el diablo ha estado avergonzando a muchos pastores y a muchos miembros de tal manera que no se puede quedar un hombre y una mujer solos el Señor reprenda al diablo porque todavía se puede porque Él está en nuestros medios y mayor es aquel que está en nosotros y una pausa al Señor con todo su corazón hermanas hay muchas cosas que ustedes pueden hacer y no son menospreciadas sino son honradas son bendecidas de parte de Dios San Pablo dice no permito a la mujer enseñar al hombre sino estar en silencio no le permito a la mujer guiar al hombre porque está usurpando el lugar del hombre sin embargo no dice que la mujer no enseña a la mujer de manera que pueden reunirse todas las mujeres y buscarte Dios aprender de la palabra de Dios aplicar bien la palabra de Dios y predicarles a las mujeres enseñarles a las mujeres guiar a las mujeres que son más las mujeres en la iglesia que los hombres no está prohibido en la palabra de Dios que se reúna a las mujeres y que hagan servicios donde el poder de Dios se mueva y que se levante una y otra y otra y con toda reverencia lean la palabra de Dios le pongan énfasis a la palabra de Dios y que se mueva el poder de Dios en los servicios de mujeres de mujeres así es que hermanas tienen toda la libertad solo les digo una cosa busquen el rostro del Señor busquen a Dios primeramente uno no puede hablar por hablar tiene que tener algo acá adentro que decir tiene que tener algo acá que cuando lo dice le desgarra y adentro de otra manera hablar solamente para que me escuchen los demás puede ser un estorbo para la obra del Señor hermanos varones busquen de Dios Dios quiere usarlos no se quieren en su lugar con esto no les digo váyanse a predicar no hermanos pero si ustedes se vienen de Dios no van a necesitar que nadie los mate a mi ningún hombre me mando a predicar la palabra de Dios por unos ocho meses caía a las rodillas cada noche los días que yo no tenía servicio en la iglesia donde yo iba me iba a otra iglesia pero no pasaba una noche sin alimentar mi alma no había en esa iglesia me metía aquella otra y siempre andaba bendecido y cada noche caía de rodillas y le decía Señor si tú te dignadas miraba a este hombre un hombre inmundo un hombre que hizo tanta maldad pero ahora ya lo limpiaste Señor ahora ya no es inmundo ahora se ha apartado para ti pero aún así Señor si tú te dignas que este hombre le pudiera servir y pasó un mes dos meses yo no buscaba predicar buscaba al Señor en oración yo no buscaba que el pastor me dijera venga si ya puede predicar yo no buscaba eso buscaba al Señor y yo no supe cuando el Señor me llamó y muy pronto me vi por las calles hablándole a las personas de Dios con mi Biblia bajo el brazo ya no tenía una iglesia donde congregarme porque ya no me querían por rebelde pero mucha gente estaba escuchando han pasado trece años y medio y quiero decirle hoy menos que nunca quiero regresarme cada día aumenta el trabajo pero aumentan las fuerzas de parte de Dios y aumentan las bendiciones de parte de Dios y le digo Señor una cosa te pido cuando quieras llevarme llámame cuando esté predicando no cuando esté en mi casa ahí donde esté predicando tu palabra ahí llévame para que termine haciendo tu trabajo hermanos si usted piensa que no tiene capacidad de cierto usted no tiene pero busque de Dios humíllese a Él acérquese a Él con todo su corazón y antes de lo que usted espera va a estar diciendo de Señor no estaré muy joven Señor tendré que dejar mi trabajo ¿por qué va a estar diciendo eso? porque ya el Señor le está llenando y le está llamando a que haga el trabajo el trabajo de Él pero hable con Él yo le leo el Señor dice piden y no reciben porque no piden bien piden para gastar en los propios deleites pidan de acuerdo a como Dios quiere y Dios les va a conceder la petición de su corazón la palabra de Dios dice que la mujer debe ataviarse con buenas obras y las buenas obras son esa sujeción al hombre sino a la palabra del Señor no hay cosa más preciosa y más especial que la palabra del Señor que la mujer Amén. 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 Amén.